de la economía. Amigos, bienvenidos a nuestra sección de economía acá en el Centro Internacional de Noticias de C24. Recibimos a el especialista en finanzas internacionales, Daniel Suchar. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Fíjese que hoy, bueno, no podemos dejar pasar estos minutos para conversar con usted sobre la situación en Costa Rica. Ha sido revelado una lista, una lista negra de evasores de algunos impuestos ¿no? Bueno, ¿cómo está en estos momentos? Porque esto ha generado mucha polémica en Costa Rica. Bueno, primero, antes que nada, Gustavo, esa palabra que estás diciendo, lista de evasores, ha sido traducida de esa forma. En realidad es una lista de 131 grandes contribuyentes que el Ministerio de Hacienda ha detectado. Contribuyentes que no contribuyeron. En un análisis de 10 años, de unos 10, de unos 9, en el cual les han declarado pérdidas o ganancias cero. Entonces, en ese caso, ya es una lista de grandes contribuyentes que, bien, es verdad, no han contribuido en el impuesto sobre la renta después, obviamente, de su operación. Y fíjese, ¿por cuáles razones, entonces, estas personas, estos grandes empresarios no aportaron al Fisco? Primero, antes que nada, para definir lo que es una empresa de gran contribución o grande contribuyente, es una empresa que reporta 450 millones de colones de renta o tiene en activos más de 50 mil millones de colones o tiene en rentas brutas 40 mil millones de colones. Cualquiera de esos tres rubros identifica a una cédula jurídica, porque lo que mostraron fueron 131 cédulas jurídicas que pertenecen a este segmento de grandes contribuyentes. Ahora, ¿por qué un gran contribuyente puede llegar a declararse cero? Bueno, hay varias aristas, hay varias explicaciones. Una puede ser que sea un holding. Un holding significa tenedoras de acciones. De hecho, una gran cantidad de bancos o entidades financieras salieron en esta lista y ahí mismo, en prácticamente horas, explicaron que son holdings. Holdings son empresas a las cuales tienen, a su vez, varias subsidiarias. Todas las subsidiarias pagan impuestos, pero la grande no lo hace porque recibe simplemente los ingresos y por la constitución legal de estas empresas no tiene que tributar o sencillamente no declara ningún tipo de ganancia. Por otro lado, tienes empresas empresas en las cuales han tenido un ingreso hacia la baja y por supuesto sus gastos no van en esa misma tendencia. Entonces, por supuesto, puede ser que el entorno sea desfavorable y por supuesto tener pérdidas o ganancia cero. Y por otro lado, también puedes tener una cantidad de gastos asociados a la operación en el cual ya vas pagando impuestos antes de esa utilidad y que por supuesto se llaman pagos ya sea en retención de fuentes, royalties, derechos de imagen, derechos de... Y esto, todo esto justifica el por qué no hayan pagado. Es que eso son justificaciones en la cual existen en el lado contable donde una empresa puede tener un periodo donde lamentablemente cuando llega después de hacer el análisis de su estado financiero, de su estado resultado, tener cero en ganancia. Pero fíjese, los pequeños contribuyentes en Costa Rica no tienen esas exenciones como usted está planteando y eso es lo que ha generado controversia en muchos sectores. No, la controversia es exactamente porque no hay la educación financiera para entender lo que está sucediendo. Una empresa transnacional, por ejemplo, cuando tiene que pagar el uso de la imagen, él tiene que pagar, y voy a dar un ejemplo rápido, 100 mil dólares a su casa matriz, ahí tiene que quedarse un 15 o un 30 por ciento de impuestos sobre la renta que se carga al gasto y no al impuesto. Entonces, no es que no están pagando el impuesto sobre la renta, lo que no están haciendo es declarando ganancias. ¿Por qué? Porque antes de ese punto, antes de ese rubro, llega el gasto anterior. Fíjese que usted habla de algunos holdings, de algunas empresas que también tienen influencia transnacional, pero hay también en esa lista negra instituciones del estado. Bueno, es que las instituciones del estado, y como siempre hemos dicho, cada empresa tiene que ser responsable en lo que está sucediendo. El problema con las empresas del estado es que tienen una gran cantidad de gastos asociados, que si bien es cierto, podemos decir que son empresas que operan de forma adecuada o inadecuada, al final tienes que esas empresas se chupan, digámoslo así, todos sus ingresos a través de gastos superfluos que pueden haber a lo largo de la operación como tal. A pesar de las explicaciones y todo el tecnicismo, te digo que el común de la gente está rechazando que empresas de estas magnitudes no estén pagando al IVA. Entonces, puede ser verdad, puede ser mentira. Bueno, es que aquí viene un tema de ética profesional en cada una de las empresas. Nadie es... Ética fiscal. Ética fiscal, exactamente. Porque también tiene que ser ética profesional. Claro, claro. Porque aquí hay un tema donde cada responsable de la empresa tiene que tomar la acción que tiene que... A mí lo que me salta a la impresión es que muchas empresas, en el caso de telecomunicaciones, en el caso de la parte bancaria y financiera, existen superintendencias. Todavía hay otra persona más que vela porque estas empresas estén compitiendo como debe ser, realizando sus transacciones como debe ser. Entonces, todavía siguen siendo doblemente auditadas. Ahora, que pueden haber portillos contables, por supuesto que los hay, por eso que existe un tema que es ilusión. Y explico rápidamente, uno puede tener una ley que diga, un carro azul no paga impuestos. Y usted tiene un carro blanco. Si usted quiere, lo pinta de azul, cumple con la ley, entonces no paga el impuesto. O, ahí uno puede decir, mira, hizo una ilusión, sí, porque agarró el carro, lo pintó y cumplió con la ley. Claro, claro. Que eso es ético, ya ahí yo no me puedo meter si es ético o no. Ahora, lo que es evadir es tener el carro blanco, saber que la ley es azul y declarar que el carro es azul. Eso es evadir. Entonces, aunque estamos haciendo un ejemplo muy académico, ahí nos damos cuenta de lo que significa eludir y evadir. Bueno, una complicación en general. Pero fíjese, usted como especialista en finanzas internacionales, ¿cómo ve entonces la proyección a nivel exterior de Costa Rica? En relación a todo esto, un país en donde ha existido en los últimos días una diatriba por lo que sería esta aprobación del plan fiscal y que ahora aprueban el plan fiscal y se dan cuenta que hay muchas personas, muchas empresas que son evasores, más que contribuyentes. Bueno, es que vuelvo y repito, no es señalar que si son evasores o no, porque eso ya es una competencia de parte de Hacienda con estas personas que han salido y no solamente estas, sino que van a seguir van a seguir sacando listas. Bueno, entonces vamos a decir, no que son evasoras, sino que reportan cero ganancias. Es que eso es lo que, eso es lo que dijo la propia ministra, la propia ministra dijo que ni siquiera lo hizo la ministra de Hacienda, sino que simplemente es una orden de la sala constitucional que diga quiénes son las que tienen el cero. Ahora, el tema es el daño de la imagen, el daño de la imagen de muchas empresas que han dado sus explicaciones en las siguientes 12, 24 horas, obviamente reforzando todo lo que tiene que ver con el tema fiscal, con el tema contable, pero la imagen empieza a deteriorarse, no solamente de las empresas, sino también de un país, porque se damos cuenta cuál es la ambigüedad de todo eso. Claro, uno piensa, no, estas empresas no se imaginan en ningún momento que podrían estar declarando en cero. Entonces ellos nos dicen, en este momento en que nos están pidiendo a todos que paguemos impuestos, resulta que hay grandes empresas que ni se quiera pagar. No, y es que de hecho ese sentimiento lo vemos en redes sociales, por todas las empresas que han saltado. Eso es lo que le digo yo, lo que yo veo en redes sociales, lo que se escucha, lo que se siente en la calle. Pero cuando uno entiende, cuando uno lee, entiende y comprende y empieza a analizar cada empresa por separado. ¿Y hacia dónde va entonces todo esto? No, hacia todo esto va a llegar a un punto en el que Hacienda va a tener que hacer un retrabajo otra vez para volver a ir a buscar los 500 y tantos mil millones de colones que se supone que deberían este tipo de empresas estar dando al fisco. Eso es una noticia local. Entonces ahí es donde van a tener que agarrar cada empresa y ponerse a las órdenes de la Hacienda. El que no la debe, no la teme. Pero yo siempre he dicho que el que sí la debe, va a tener que pagarla. Y fíjese, ahora que salió la lista, no sé si lista negra, si lista de evasores, si lista de los que cero ganancias en general, ya salió a relucir esta lista. Hay algunas que se han preocupado por revisar, por ver qué pasó para tratar de chequear si pueden pagar, qué se puede hacer, o también está en estos momentos la necesidad de limpiar su imagen. Bueno, primero, antes que nada, lo primero que vimos fue que a partir del listado empezaron a salir algunas empresas, porque no son las 131, que es muy importante, unas empresas a explicar qué es lo que está sucediendo, las telecomunicaciones, las universitarias, las partes financieras, cada una, bueno, hay un medio impreso también incluido en todo eso, y cada una va explicando, y cada una va poniéndose a la orden del día. Ahora, ¿qué pasa con las que no explican? Bueno, eso es algo ya definitivamente responsabilidad de cada quien. Ha habido, me parece bien que cada empresa que haya sacado sus comunicados, ya sea unos más largos, unos más cortos, dando las explicaciones, me parece que ha sido también la, la poner el agua más turbia en Costa Rica, porque ya empieza a decir, ¿a quién le hago caso? Porque también la misma ministra, voy a parafrasear la ministra Rocío Guidal, es las personas que salen aquí no son ni evasores, ni elusores, ni hacen ilusión, lo que es, es que declararon cero. Entonces, empieza una ambigüedad a ver de quién tiene la razón. Y el problema... Y estas empresas podrían, también está hablándose en Costa Rica de una amnistía tributaria, estas empresas podrían estar allí. La amnistía tributaria, que es parte de uno de los pilares fundamentales del plan fiscal, que empezó exactamente un día después, y ahí, todas estas empresas pueden hacer la amnistía, digamos una mea culpa, y decir, mira, voy a rectificar. El tema es que ya el daño de la imagen está hecha, me explico, pero no es tanto de las 130... Es su culpa. Es un tema, bueno, un tema de todo global, de que no se manejó bien la comunicación, ve que hay que depurar la lista, la misma ministra ha salido y el viceministro de ingresos, han salido también a justificar de qué se trata la lista, pero lamentablemente así no fue recibido ni percibido por la población en Costa Rica. Por lo tanto... Población que quería que se revelara esa lista. Ah, no, no, por supuesto, y como digo yo, el que no la debe no la teme, porque vuelvo a explicarte, si usted tiene ingresos por 100 y tiene unos costos y unos gastos, y lamentablemente los costos y los gastos le sumaron 100, tiene que llegar a cero en declaración. Lo que pareciera es que muchas empresas que tienen una gran enverdadura, por ser grandes contribuyentes o porque son de una magnitud muy grande, cabe la duda de por qué reportan cero, pero bueno... ¿Su recomendación a estas empresas en estos momentos? No, las empresas lo que tienen que hacer es que sencillamente ponerse a la orden del día con Hacienda, porque cada una va a tener que explicar lo que está haciendo. Tranquilamente, uno como analista y como profesor sabe que existen los portillos, existen las explicaciones, existen las retenciones de fuentes, porque es muy importante las retenciones de fuentes, porque la gente cree que no es retenciones de fuentes, porque muchas empresas transnacionales tienen que pagar royalties a sus casas matrices, y esos royalties tienen un impuesto sobre la renta, que sí los están pagando, y por supuesto ir haciendo una comunicación mucho más tranquila, porque aquí obviamente se alborotó la vispera en este caso, para las personas que generan confianza o que quieren generar confianza en sus consumidores. Y por otro lado, al consumidor como tal, tratar de explicarle de una manera muy sencilla de qué se trata todo esto, y que no es porque son grandes contribuyentes, es que cualquier empresa, sea micro, pequeña, mediana, grande, grandísima en este caso, puede estar declarando en algún periodo, o por dos, tres periodos, algún tipo de cero de pérdida. Y la gran pregunta aquí es, ¿cómo subsisten? Bueno, ¿cómo subsisten? O pueden tener ahorros, o puede ser que haya inyección de capital, ya sea interna o foránea, en este caso empresas transnacionales que reciben algún tipo de oxígeno de parte de sus casa matriz. Entonces, no es que por estar seis años, o cuatro años, o tres años declarando cero, vas a estar en quiebra, al contrario, también puede tener una ayuda, llámese un oxígeno, capitalista, para capitalizar un poco la finanza, o también pidiendo préstamo. Entonces, hay un juego financiero en todo esto. Bueno, muchas gracias, Daniel. Entiendo el tema, pero de verdad que no comparto, no justificamos tampoco esta situación. Hay que, me imagino que presentar todos los documentos y que se sometan estas empresas a el estudio que haga Hacienda. Es que eso es lo que hay que hacer, y en eso sí comparto plenamente, que si estas empresas ya salieron, que se pongan a la orden del día, y empiecen, y ahí empezamos los auditores de Hacienda. Un problema de imagen que ellos pudieron haber evitado si lo hubiesen explicado. Ah, por supuesto. Lo que pasa es que aquí podemos hacer muchas telas que cortar, pero la justificación, más que la justificación, es un tema contable, en el cual ellos harán lo que cada empresa va a tener que utilizar a sus propios voceros y empezar a explicar. Gracias. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, hoy con nosotros acá, conversando sobre esta controversia que ha generado la revelación de una lista de evasores o contribuyentes que declararon cero ganancias a el impuesto sobre la renta en Costa Rica, en medio de la controversia también por la aprobación reciente del plan fiscal. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.